Les pida muy buenas tardes, señoras y señores. Antes de comenzar, quisiera agradecer en este estrado a la PIS de esta semana cintural gastronómica de Puga, que es el primer teniente de alcalde y delegado de cintura del Ayuntamiento de San Fernando, y a Manuel Picte Ricardo, que es presidente de Asitur, entidad que ha dado cuerpo a esta idea que partía de Francisco Romero y que también es carente de la venta de bar. Antes que nada, decirles que estas jornadas dedicadas a la gastronomía son, que tengamos constancia, la primera que se están desarrollando en San Fernando. Están siendo retransmitidas también en directo a través de internet por Jacobo Sumna y Extremis, así que en este momento cualquier lugar del mundo pueden estar viéndonos, y eso es importante, porque en cada una de las casas se presta mucha atención a la gastronomía, casas no solamente de nuestro país como el lógico, sino de otros muchos países. La idea de Asitur es, de continuidad, es que continúe esta semana cultural y gastronómica de cara al futuro. Que la isla se pueda ir incorporando al movimiento gastronómico provincial, que está muy activo desde hace ya bastante tiempo, y que cuenta con un prestigio y un nivel importantísimo en la cocina que se está haciendo actualmente en este país. Exposiciones, conferencias, catas, concursos, clases prácticas, demostraciones, como le gusta decir a Asitur, informar, enseñar y renovar. Solo el título de la exposición que se ha inaugurado, que ustedes han tenido la oportunidad de ver ahora y que cuando termine la conferencia pueden seguir disfrutando, lo dice absolutamente todo. Asitur, iglesias y robando. Esta semana gastronómica cuenta con el patrocinio de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento isleño y es su delegado, su responsable, Francisco Romero, el que va a tomar la palabra y realizar la apertura oficial de Secuga 2015. Gracias, Santiago. Muy buenas tardes. Lolo, presidente de Asitur, nuestro miembro, y a todos los isleños y isleñas, y bueno, de fuera de la isla que hoy nos acompañan. Pues bienvenidos a San Fernando y bienvenidos a Secuga 2015, la primera edición de esta iniciativa que espero se consolidar, estoy seguro que se va a consolidar para el futuro. Para mí ha sido un placer poder colaborar, intervenir, impulsar de alguna manera, que durante unos días San Fernando se convierta en la capital gastronómica de la provincia de Cali. Y es gracias también a la creatividad y al esfuerzo, al compromiso de Asitur, de sus hombres y mujeres, de esta asociación que en muy poco tiempo ha dado y está dando mucho que hablar. Bueno, en vano ahí tenéis una exposición también que va a acompañarnos durante estos días y que acredita con hechos, no con palabras, pues lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que se está moviendo, lo que se ha movido y lo que se va a mover esta asociación. Cultura, gastronomía, sí, están íntimamente ligados. Y lo que también está muy ligado con la cultura y la gastronomía es el futuro, proyecto de ciudad en el que todos estamos trabajando y el que todos vamos a aportar, ¿no? Y en este caso Asitur está aportando mucho y bueno, ¿no? El futuro de la economía de San Fernando también pasa, sin duda, porque sus empresarios, sus emprendedores, cocineros, hosteleros, que están dando lo mejor de sí mismos, nos pongan en el lugar que nos merecemos, ¿no? Yo quiero, quiero que toda España y toda Andalucía conozca nuestros recursos, en este caso nuestros recursos gastronómicos, nuestros recursos culinarios, que pasan por el talento de esta nueva generación de emprendedores, como digo, de hosteleros que están colocando a la isla en muy buen lugar. Por lo tanto, es un honor intervenir e inaugurar esta primera edición de la que estoy seguro que será mucha. Y mirando ahí a la derecha, lo que tenemos, pues la verdad es que nunca cobró tanta fuerza esa frase de que quien no haya venido se lo ha perdido, porque desde luego tiene buena pinta la conferencia que va a abrir esta jornada. Una conferencia que ya el título ya es muy llamativo, ¿no? Ya resulta muy atractivo, ¿no? Venía a ser algo así como el ibérico, ese grande desconocido, el traicionado, ¿no? Bueno, pues vamos a averiguar en unos minutos por qué es un gran desconocido y sobre todo y personalmente por qué ha sido traicionado, ¿no? Y qué tenemos que hacer para, desde luego, para ese gran recurso que tiene nuestra tierra, Andalucía, Córdoba, Jaén, en algún otro lugar, Córdoba y Huelva, pues nos ilusten y nos arrojen un poquito más de luz a esa materia que, bueno, que sea un gran de los que que sí que lo somos, un experto en generar este producto que, bueno, tan familiar en nuestras cocinas y en nuestros restaurantes y en nuestros bares. Así que, Lolo, muchas gracias por darnos esta oportunidad y tuvieras la palabra. Bueno, pues, buenas tardes. Lo único que voy a hacer es agradecimiento, en primer lugar a Fran Romero, pues, por tener esta idea de traer gastronomía a San Fernando. Y muchas gracias también a todos los que participan, pues, porque desinteresadamente hablo de Clemente, a Rodo de Bartolo, de Antonio, de Alcur, de la asociación que acaban de crear, la asociación gaditana y los cuchillos jamoneros, que participan desinteresadamente en esta conferencia. Y a todas las bodegas que participan, a los enólogos que participan, a todos en general, es darles muchas gracias porque gracias a ellos se puede hacer esto. Podemos traer a la isla, podemos traer a la isla gastronomía que hacía mucho tiempo que no se traía a este nivel. Y también a mi gente, que quiera que no, pues, nuestro trabajo requiere muchas horas de sacrificio y siempre nos cuesta mucho trabajo hacer estas cosas, ¿no? O sea que cualquier cosa que se haga, pues, nos requiere mucho tiempo y mucho sacrificio en nuestro negocio. Pues simplemente eso, darles muchas gracias por la asistencia y que disfruten ustedes con esta mandata. Muchísimas gracias, delegado. Muchísimas gracias, presidente de Asitur. Antes de escuchar esta conferencia preparada, ustedes han podido ver al entrar, se los recordaba, la exposición a la que antes hacía alusión. Asitur, seis meses y rolando. Son carteles, anunciadores de todas las actividades que están siendo muchas y que demuestran el espíritu joven, la ganas y la pasión que todos los miembros de Asitur están poniendo en este, sus seis meses, su medio año de vida. Tienen que saber que el diseño de estos carteles es de José Quintana, que es el autor también del logotipo y de toda la cartelería que realiza Asitur. Y ha llegado el momento de presentarle a nuestro conferenciante Clemente Gómez Alcántara, su conferencia, el desconocido, el gran traicionado. Clemente Gómez es presidente de la Asociación Galitana de Amigos Amigas del Cuchillo Jamonero, ACACUC. Lleva 20 años mimando y conociendo un producto que nos identifica incluso como país, el 100% ibérico. Es cortador oficial de la denominación de origen protegida a los pedroses y, entre otros, posee el cuchillo de oro, el jamón de oro y la pinza de oro, que son tres de los premios más importantes que existen a nivel nacional. Esta mañana hablábamos Clemente y yo para preparar esta presentación y enseguida supe que esta conferencia va a ser una oportunidad única para aprender y su traje, para aprender mucho. Pero no solo vamos a aprender de Clemente, porque Clemente también viene acompañado de su equipo de profesionales que cada uno tendrá su tiempo. Bartolomé Piñero es maestro jamonero de Montesierra y Silvio Rodríguez y Antonio González, que son excelentes cortadores, todos ellos pertenecientes a ACACUC. El consumidor tiene que saber en todo momento lo que le están ofreciendo y lo que quiere comprar. Existe una palabra que es el objeto de deseo de cualquier producto, es la palabra ibérico. Pero, ¿es verdaderamente ibérico todo lo que se etiqueta como tal? ¿Qué nos puede proteger ante esto? ¿Qué puedo hacer yo como consumidor para estar seguro de lo que quiero comer y de lo que estoy comprando son las mismas cosas? ¿Qué parte de culpa? Si es que la hay. ¿Quién es las empresas? Al terminar la charla, se van a cortar gracias a GACUC, esta asociación habitana de amigos y amigas del cuchillo jamonero Dos Jamones, de la empresa Montesierra, que son denominación de origen protegida Jamón de Huelva, de la marca Martín Yazro. Esta degustación estará acompañada por cuatro vinos de distintas zonas de España, de las bodegas extremeñas de occidente, que tienen por nombre cuatro palos del flamenco, soleá, culería, pandangos y alegría. La cata está dirigida, va a estar dirigida por José Ortiz, de bodegas occidentes. Y para realizar este maridaje perfecto entre el jamón, tiempo a cien ibérico, esos vinos estupendos, con nombres tan particularmente agradables y tan nuestros, y los cantes con los que los han bautizado Javier Bey serán encargados de la parte artística. Pero ahora, el desconocido, el gran traicionado, Clemente, cuando vierte. Buenas tardes. Yo simplemente, de los que nos han nombrado yo simplemente, Bartolomé Piñero de Bartolo. Silvio, aunque se vea, tenemos el nombre, y él es Antonio González, para que nos vayamos. Estamos estrenando en domingares. Queremos agradecerle aquí a nuestra costumera, que es de San Fernando, Guillermina. La asamblea fundacional fue también en San Fernando. O sea, que nuestras raíces, aunque la sede social sea CONIC, nuestras raíces están arregladas en San Fernando. Lolo, delegado, compañeros de la asociación que también nos acompañáis, amigos y amigas todas, gracias por venir, porque sin ustedes esto no sería nada de bien interés. A CITUR, pero yo tengo que mirar a Manuel Picardo, a Lolo, porque es un atrevido, es un atrevido y es un valiente, porque son gente que hemos tenido una reunión y nos ha dejado un día de la semana cultural gastronómica. Gracias, Manuel, porque es una señal de emprendedor valiente y arriesgado. Espero que no destruyemos, evidentemente. En esa reunión lo que hicimos fue explicarle lo que éramos a su Agacú. Agacú es una asociación de amigos y amigas del cuchillo jamonero, y aunque pueda parecerlo, quiero dejar claro que no es una asociación de cortadores. Es una asociación de personas que aman, trabajan, defienden un producto como es el jamón y la paleta. Ni más ni menos, lo que queremos es agrupar, es hacer visible a todo aquel que da ese perfil, todo aquel que busca nuestro mismo objetivo. Evidentemente, los amantes del jamón y la paleta, desde la objeción de la materia prima, hasta su puesta en balón, que es el loncheado, su loncheado y degustación. Queremos hacer visible a todas aquellas personas. Por eso decía, no somos cortadores de jamón. No somos cortadores de jamón. Yo me considero un charcutero aventajado. Y el tendero, de muchos, muchos ponen en Facebook, estaba con tres veces, ah sí, es mi tendero. Este soy yo. El charcutero aventajado, el tendero. Eso sí, descubrió, conoció y amó un tipo de producto. Eso es importante, eso es importante, porque para amar hay que conocer y hay que descubrir. Yo quiero que ustedes descubráis, descubráis y sepáis cuál es ese producto. Nosotros defendemos todo tipo de jamón y de paleta, porque creemos que la información es básica, la formación y la información. Y seguro que conociendo todo el abanico de productos, desde jamón curado, jamón serrano y jamones ibérico, las tres categorías en las que se dividen los jamones en España, conociendo todos, sabremos elegir. Y evidentemente sabremos cuál es el mejor para cada momento. Hay uno que es especial, que es del que hoy vamos a hablar, ¿vale? Estas son nuestras palabras claves, las que tenemos que saber conjugar, que es lo que hemos hecho en nuestro punto de... ¿Signito también se va a escuchar o no? Sí, es padre, ¿no? ¿Vale? Que tenemos que ir conjugando. Tenemos que conjugar esas palabras. En este mundo nuestro es muy importante saber conjugar palabras, saber utilizarlas cada una en su momento. Y si os fijáis, es una que es más grande. Es fundamental. Que es verdad. En el mundo del jamón y la paleta hace falta mucha verdad. Entonces Agacú nace como una necesidad. Necesitamos verdad y conocimiento. Y nosotros somos los primeros porque somos los prescriptores, los que los podemos convertir en prescriptores del producto, conocedores y eslabones. Aquí hay muchos operadores. La norma de caída habla de operadores. Y los operadores corta en el tendero, me gusta decirlo así, en el charcutero. Ahí corta. ¿Por qué? Porque nosotros nos reetiquetamos. Entonces ahí corta. La responsabilidad nuestra, si compramos bien, ahí corta. Pero nosotros somos muy importantes porque somos los que le vemos la cara al cliente, al responsable. El cliente nos da las quejas a nosotros si eso es de verdad o no es de verdad. Si se siente engañado o no. Y necesitamos mucho respaldo. El respaldo no es otro de que de verdad. Estamos en Facebook. Somos muy pequeñitos. Llevamos un mes y pico. No tenemos grandes plataformas digitales, pero sí lo típico. El Facebook. El viernes llevábamos 522. Va subiendo. Os invito a que busquéis, a Gacú, si veis a mi gusta. Ahí es donde podéis alcanzar ahora mismo la mejor información de nuestras actividades y lo que llevamos. Muy poquito tiempo llevamos, pero sí hemos firmado convenios de colaboración con entidades no son benéficas, pero que sí actúan sobre todo a base de la ayuda. Con la Asociación Arrabal de Málaga, los talleres de corte, los que lo vamos a hacer nosotros, que ya le hemos hecho uno, con el compañero Jesús en Chiclana. Y vamos trabajando el día 10 de julio. Ya os invito, Dios mediante, de que vamos a tener una colaboración con la Asociación Un Paso Adelante de Comín. Vamos en el castillo de Silvio Guzmán. El castillo de Guzmán. Ellos van a comprar unos jamones. No digo el apellido porque no lo sé. Si no, tendría que decir el apellido. Es obligar a todos ellos. Van a comprar unos jamones. Nos han pedido que si nosotros somos capaces de cortártelo y hacer un espectáculo de eso. Nosotros, evidentemente, lo aceptamos porque es nuestra vía de comunicación y de divulgar lo que creemos que debemos. De divulgar. ¿Y qué divulgamos? Divulgamos lo que sabemos. ¿Y qué queremos saber? La verdad. No queremos que nos digan la verdad. O sea, queremos ser un filtro. Queremos utilizar el símil de la telefonía. Que nos informe y nosotros repetimos. Ser los repetidores. Pero, por favor. Verdad. Verdad y verdad. Ya aquí se nota la mano de Agacú. Le pedí permiso a Dol. ¿Verdad? Le pedí. Porque el publicista, con toda la intención del mundo, hizo un cartel precioso. Hay que pedirle porque a todo el mundo le ha encantado, ¿verdad? A todo el mundo le ha encantado. Pero sí que el jamón estaba desnudo. El jamón estaba desnudo. Y un jamón no puede estar desnudo. Nosotros debemos de saber lo que comemos. En este caso es simbólico, pero simplemente que se vea que Agacú ya ha intervenido. Ha intervenido poniéndole vitola y precinto, simbólico evidentemente, al jamón. Un jamón tiene que estar identificado y bien precintado. Hasta aquí un poquito yo me he aprovechado. Siempre me han enseñado que hay que aprovechar los momentos. Y hemos aprovechado nuestro momento. Nosotros somos Agacú, ya sabéis quién es Agacú. Y a partir de aquí vamos a intentar de conocer lo que es hoy el evento. Ayudadme un poquito. Ayudadme un poquito porque yo quiero saber un poquito. Ojalá, ojalá, ojalá esté la ponencia totalmente equivocada. Ojalá. Ojalá. Ojalá nos vayamos de aquí y digamos, y diga, me equivoqué. No era la ponencia para la Semana Culturada si tú. Debería haber elegido otra porque ya allí los que estaban lo sabían. ¿Qué entendemos por ibérico? ¿Qué nos sugiere la palabra ibérico? ¿Y pata negra? ¿Cuántas numeraturas de jamones, paletas encontramos en el mercado? Legalmente hablando. ¿Qué es un cerro ibérico? Ayudadme. Ya tenemos que romper un poquito aquí la piedra. Decirme algo. ¿Qué entendemos por ibérico? Es un pata negra. Bien. Vamos a ir a ir a ir, después volvemos. A ver, pues si no hay que romper el dieta, a ver, ibérico. Bien. Ese hombre, los portadores, como más le nota, que ha colaborado, luego tendrá mejor razón. Pata negra. Que tiene la pata negra. La pezuña hablamos. ¿Vale? Bueno, vamos a ir. ¿Vale? Yo os agradezco la colaboración. Pero antes, yo quiero que sepáis que esto es lo que vamos a comer hoy. ¿Vale? Él está Bartolo, que Bartolo, además de vicepresidente de Agacú, es el maestro mamonero de la empresa Montesierra. Y... ¿Vale? Pero, Bartolo, yo quiero que tú presentes lo que vamos a comer hoy. Porque los compañeros van a... Los compañeros van a empezar a trabajar un poco para ir adelantando, ¿vale? Y quiero que presentes, porque el protagonista, el gran protagonista, es los amores que tenemos hoy aquí. Bueno, buenas tardes. Y como ha dicho mi amigo, compañero Clemente, gracias a Manolo por dejarnos este huequecito para nosotros y presentarnos también. Y bueno, hoy hemos traído, por parte de colaboración de la empresa Montesierra, que yo creo que la conocéis, hemos traído dos jamones de... Ibérico, denominación de origen, jamón de Huelva, que ya empieza a llamarse a partir de hace un par de semanas, no sé si lo conoceréis, denominación de origen, jamón de Jabugo. Después de casi diez años de lucha entre la propia denominación, el pueblo de Jabugo y Sanchez Romero. Ya empezarán a etiquetarse como jamón de denominación de origen, jamón de Jabugo y no de Huelva. Traemos tres jamones aquí que tienen más de 36 meses, más de tres años. Es el producto estrella nuestro. Lo hemos etiquetado con la firma Martín Hierro, en reconocimiento al empresario y fundador de la empresa Montesierra. Y bueno, qué deciros que la calidad, la pinta que tiene, mirando siempre lo que es la raza, porque cada denominación de origen tiene unas condiciones. En este caso, la denominación de origen jamón de Huelva. Hay un municipio, los que están acogidos a esta denominación. Los cerdos especialmente son de Cáceres, Badajoz y Sierra de Sevilla. Pero tienen que ser sacrificados en la provincia de Huelva, cualquiera de los 31 municipios. Salas allí y evidentemente curados. Llevan un control muy exhaustivo por los técnicos de la denominación de origen. Los días de sal, los días que tienen que estar muy corto plazo de tiempo y si no ninguno dentro de los secaderos artificiales, automáticamente los técnicos los cuelgan o dicen dónde se van a colgar durante un periodo de tiempo. Estos son la categoría Zoom, que dentro de la denominación de origen es la categoría más alta que hay. Y bueno, los propios técnicos van calificando, mirando la raza, la bellota, por los análisis que se le hacen a la fusión de la grasa. Y siempre sumándole características buenas sobre el cerdo ibérico, en lo que te hacen denominar al final la calidad Zoom. Si no, la van descalificando hasta la Excel, siendo una buena calidad, pero siempre la sumo evidentemente la mejor. Y bueno, van a empezar cuando puedan, Silvio y Antonio, a empezar a partirlo. Y espero que os guste. Cualquier pregunta o cualquier cosa que queráis, pues aquí estamos los cuatro para poder aclararlo. Pues cuando quieran ellos, adelante. y trabajando y empezando, ¿vale? Y si yo digo que paréis, paréis, porque quiero que sepa que es un ibérico. Gracias, Bartó. Bueno, tenemos claro, y ahí ya hay alguien en la sala que ha dicho que ibérico es un cocino que come bellota. Y en el campo, ¿bien? ¿Bien? Puede ser también una crema de jamón de york. Desayunos ibérico, crema de jamón de york. ¿Bien? Una carne mechada de un cerdo blanco, muy buena, de un pueblo de un rinconcito, de un pueblo de Málaga, utiliza un ramillete de bellota, imagen, foto, de lo que parece un jamón ibérico. Sabores ibéricos de oveja. ¿Qué es ibérico? ¿Qué era pata negra? Pata negra puede ser un melón. Y no mentimos. Puede ser un melón, que me ha colocado en su soporte de jamonero, con su calita, su cuchillo, cogió por el rabillo. Pata negra. ¿Qué es pata negra? ¿Qué es ibérico? ¿Es un ibérico de queso? Parece ser que es un bocadillo. No sé si se ve. ¿Se ve bien lo que es la imagen? Las letras. Se ve que no sé si se ve. Se ve, ¿no? Esto es Atocha. Esto es una carta, porque hoy con los móviles de eso amortillas todos. ¿Vale? Esto es la estación de Atocha, donde pasan miles y miles de personas de todo tipo. Tienen la imagen del cerdo ibérico en el campo comiendo peyotas y se encuentra que ibérico es un bocadillo de queso. Y se encuentra que un jamón, que un plato, se supone que es un plato de jamón ibérico, vale 12,90. Y entonces dice, ¿qué pido de ibérico que vale que fue con 90 a 100 pesos? ¿Será algo que trae queso? No lo sé. ¿Qué es ibérico? Ibérico es algo que es síntoma, es sinónimo de calidad, es una imagen de calidad. Como decía antes, Santi es la gran guerra, la guerra del ibérico, pero por la palabra ibérico, ¿qué es lo que vende? Ibérico. Bocadillo de jamón ibérico, con pan y todo, 1,95. Vende el ibérico, llama la atención. Tenemos en la cabeza ese cochino en el campo comiendo peyotas, o comiendo hierba, o en libertad. Es una imagen de calidad. ¿Lo tenemos claro? ¿Vamos? ¿Estamos de acuerdo? La pregunta, es la encuesta. Ibérico, artesanía, lento, bodega, campo, libertad, bellota, huelva, Córdoba, Salamanca, España, un poquito de Portugal. Esas son las respuestas más repetitivas dentro de una encuesta cuando se pregunta qué es ibérico. Y nadie dice un bocadillo de queso. Bueno, perdón, yo no sé si es un bocadillo, un ibérico de queso. Nadie lo dice, pero se utiliza. Bueno, pues ya estamos entendiendo de que eso va a tener calidad. ¿Bien? Silvio, Antonio, me quedas un poquito, ¿vale? Después seguimos. Es que aquí tenemos, cuando hay un jamón, y porque no han salido platos, si no tendríamos síndrome del bautizo, seguro. Perdemos la forma y todo el mundo va a poner platos y vemos cómo es el jamón, ¿vale? Vamos a dejar un poquito porque vamos a tener tiempo para todo, ¿verdad, Lolo? ¿Vale? Yo se los dije al llegar, digo, es la primera vez que se va a hacer una ponencia viendo corta jamón. Pero no solo corta jamón, jamón de 100% ibérico, denominación de origen jamón de Huelva. Ahí hay que pararse, entonces somos incompatibles, seguro. Y como yo llevo el mando ahora, ustedes los paráis. Otra pregunta, ¿cuántos tipos de nomenclatura existen legalmente de etiquetas en España ahora mismo? Nadie dijo, nadie se atrevó a decir ningún número, pero ¿por qué? Porque sabíais que había muchas o porque creíais que eran cuatro. Bellotas, recebo, cebo y cebo de campo. Hay 20 de paletas y 20 de jamones. Ahora mismo, según la norma nueva, jamón de bellota 100% ibérico, que es el caso, jamón de bellota ibérico de 75 o de 50, ya tenemos tres, pasamos a recebo, jamón de recebo 100% ibérico, o de 75 o 50, ya tenemos otros tres. De cebo de campo, otros tres, y de cebo, otros tres. Tenemos 12 más los 8 de la anterior norma, que no distinguía la pureza racial, jamón ibérico puro de bellota, jamón ibérico de bellota, pero solamente eran 2, no hay 50 y 75, puro 8. 8 más 12, 20. Nosotros, nuestros establecimientos, si nos ponemos, podemos tener 20 jamones llamados de distinta manera. No estoy diciendo de distintos tipos, porque evidentemente, el jamón de bellota 100% ibérico es lo mismo que el jamón ibérico puro de bellota. ¿Me explico? Con distintas etiquetas. ¿Por qué? Porque estamos en periodo transitorio, ahora mismo conviven las dos normas, las dos etiquetas. Estamos en periodo transitorio. Pero quiero que lo sepáis, porque si no fueran 20, serían 12. Bueno, 12 ya son muchas para que me pongan jamón, un bocadillo de jamón ibérico y no me ponga de qué es. Que el mala ley dice que hay que decir cómo está el culpado legalmente ese bocadillo, si tuviera una loncha de cada uno. Si tuviera una loncha de cada uno, se podría llamar jamón ibérico. De ibérico. Bien, pero como no lo tiene, se supone que tendría que llamarse, tener un bocadillo con apellidos. Debemos exigir apellidos. No preocuparse porque esto está montado para que no nos enteremos. Por eso yo he hablado de la necesidad de Agacú, que nació ante una necesidad. Está montado para que no nos enteremos. Y aparte... Sí, 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 sí. A partir de ahí... Sí, sí. Ojalá se cumple. Hablemos al final. Y aparte de los 20, de los 12, están los jamones de denominación de origen, de OP, que yo los saco fuera. Son de calidad diferenciada y es muy importante porque ahí está el sello, el huevo frito que llamamos, que viene de Bruselas, de Europa. Por eso veis las distintas fechas. Las fechas más posteriores es cuando se le da la P de protegido. O sea, Bruselas te da ese sello y ya eres... puedes proteger el nombre, que es lo importante. Una denominación de origen certifica, ampara, controla, como decía Bartolo, promociona y protege el nombre. Solamente se puede llamar jamón de huelva aquel que sea denominación de origen. En este caso, jabugo. De los pedroches solamente se puede llamar jamón y paleta de los pedroches el que sea denominación de origen. El que no tendrá que decir es un jamón con acento cordobés, es un jamón de Vigenura de Córdoba, es un jamón de Cardeña. Pero no podrá decir de los pedroches. Es muy importante. Yo saco fuera de las calidades de jamón los jamones de denominación de origen. O sea, que ya al consumidor le llega de que tenemos 20 tipos, 20 nomenclaturas distintas más lo de denominación de origen. ¿Sabemos lo que es un cerdo ibérico? Esto es un cerdo ibérico. Había dicho un cerdo comiendo bellota en una dehesa. Eso es un cerdo ibérico. Eso es un cerdo ibérico. ¿Es el gran desconocido? ¿Sabíais que era así el cerdo ibérico? ¿Sí? Me alegro. Me alegro. Me alegro porque el 99,9% de los españoles decimos que es un cerdo debajo de una alcina comiendo bellota, un cerdo ibérico. Me alegro de verdad y me he equivocado de ponerte. Y os voy a explicar por qué esto se ha convertido en cerdo ibérico. Esto era el cerdo ibérico. Era un cerdo asentado en zonas rurales geográficamente muy delimitado. Un motor económico en ciertas zonas donde existía dehesa. Eso era el cerdo ibérico. Eso es lo que colocó la palabra ibérico esa imagen de calidad lo colocó en nuestras mentes para que un bocadillo de jamón ibérico sea de máxima calidad. Ese el que era ibérico. Esa es la feria de zafra. Fue la feria de zafra. Ahí están todos mezclados. Todo el mundo sabía cuál era el suyo. Y ahí eran todos ibéricos. Ese era era el cerdo ibérico. El cochino comiendo peyota comiendo hierba en un paraje natural único y bílico autóctono de la península ibérica como es la dehesa. Esta es la fábrica. Era la fábrica del cerdo ibérico. Esta. La dehesa. Un bosque mediterráneo hecho por el hombre para compatibilizar lo que es la agricultura y la ganadería. Agro silvestre pastoral. O sea, aprovechamiento del bosque. ¿Cómo lo hacemos? Lo aclaramos. No sirve para el ganado, no sirve para recoger el fruto. Esto es un invento del hombre, la dehesa. ¿Por qué? La dehesa estuvimos en Córtega con la denominación de origen y allí existe dehesa. Pero las dehesas son de infinas arconocles, que digo, pero unos pegados a otros que los pies están, no voy a decir una cuarta, pero prácticamente a dos cuartas muy pegados. Entonces, son árboles altísimos buscando la luz, no dan bellota. Eso era antiguamente. Entonces, se les dijo y hay un intercambio y hay un agrónomo que está colaborando con ello en que hay que aclarar, hay que aclarar, hay que cortar y aclarar. Y entonces, esto es un invento del hombre. Esto es un invento del hombre para la crianza de lo que era el cerdo ibérico. Esto es una cocina gorda rematada que se llamaba ibérica y era ibérica. Y esa, los últimos meses de vida lo ha pasado en semilibertad comiendo solo y exclusivamente lo que le proporciona la dehesa. La última fase de vida. Es que no quiero hablar de todo para todo porque si no, no llevamos tres días, ¿sabes? Quiero enfocar un poquito lo que es la ponencia. Luego, al final, hablamos de todo, ¿vale? De lo que es cada cosa y demás. Vamos a entender que tenemos nivel medio. ¿Bien? Me decidí. Esto es un cocino que tiene en el lomo ya spray. Ese lo han pesado, era sábado, ¿verdad, Silvio? Era sábado y eso, el marco iba para el matadero. Esa foto de Silvio, la mayoría son de Silvio. Esto ya está pesado en el lomo. Este pesado a 180 kilos, era sábado y el marco iba para el matadero. Esto está rematado. Yo no lo sé, pero algunas veces, en una fase de nuestra vida nos cambiábamos por un toro de libia o un cochino 100% ibérico. Por lo menos los últimos tres meses como y bebo lo que quiero. ¿Verdad, Juan Antonio? Es un placer comer y beber lo que quiere y bueno, y lo que a uno le gusta. Esa es la dehesa, es un... Esa es una partida de cochinos. ¿Y eran cerdos ibéricos? Eran... Y ahora el diablito malo, ahora, ¿vale? Y seguimos viendo cochinos que eran colocados y parajes que han colocado al ibérico como un imagen de calidad para llamarle a un bocadillo de queso ibérico, para llamarle a una crema de jamón de york ibérico, para llamarle a un queso que es de oveja ibérico, sabor ibérico. ¿Por qué? Porque es una imagen de calidad. Ese es el que ha colocado la palabra ibérico en el campo de batalla, en la que ha provocado la guerra del ibérico que ha existido y todavía no ha terminado. Ese, entonces, si ese ha colocado, estamos de acuerdo en que el producto que sale de ahí es el producto estrella, es la joya de la gastronomía, pienso yo. Hasta ahí yo creo que no hay duda, ¿no? Ya como detalle, fijaros. ¿Qué era la estrella de la caña, de la canilla? Fijaros. Eso era un nivel. Y ese es el que ha colocado el producto, hasta ahí no hay duda, yo creo que hasta ahí no hay duda, no podemos discutir. Hasta aquí después discutiremos si yo puedo pagar o no puedo pagar, lo entraremos en otro detalle. Pero hasta ahora tenemos claro que ese es el que ha situado a España dentro del mundo gastronómico aportándole algo, le hemos aportado algo. Ese cochino, ese paraje, ese que era ibérico, colocó su producto, su jamón ibérico de bellota, lo colocó en el ranking de los cuatro productos gastronómicos mundiales. Pero no porque lo diga yo ni lo diga las denominaciones de origen ni de nadie. Esto está probado, escrito por los grandes gastrónomos mundiales. Y si no, Juan Antonio, que me corrida. ¿Bien? Es una de las dos aportaciones de la gastronomía nacional a la mundial. La otra ¿cuál es? Los vinos bajo el velo de flor, criaderas y soleras, condado de huelva, jerez y montilla. No se puede hacer, con acero inoxidable se hace en cualquier parte del mundo. Pero ese tipo de vino no. Y ese tipo de jamón que viene de este cochino que se llamaba ibérico, no se puede copiar. Ese paraje, esa forma, ese clima natural, ese cadero y bodega natural, esa materia prima, esa fábrica que tenemos aquí llamada de esa, eso no se puede copiar. Bien. ¿Y qué hemos hecho con eso? ¿Qué hemos hecho con ese producto, con esa joya? Lo hemos traicionado. Al ibérico lo hemos traicionado. porque si estamos de acuerdo en que ese cochino, esa rata colocó la palabra ibérico, asoció a una imagen de calidad a lo máximo, deberíamos haberlo protegido, mantenido, a capa, contra viento y marea. es nuestro, es español, está arraigado en zonas rurales que son muy necesarias, muy, muy necesarias, el sector primario, los ganaderos, un motor económico, asentamiento de la población, debemos de ser responsables de lo que hacemos, de lo que comemos y como actuamos todos. Y lo, perdón, y lo hemos traicionado y además con papeles, es lo que yo, y además con papeles, porque antes se decía que como, un consumidor no iba a saber lo que come si tiene precinto. Esta norma de calidad tan famosa y tan divulgada que tanto ha llegado los colores, que le ha sacado los colores al jamón, le ha puesto a los precintos colores, no es una norma de calidad, es la tercera norma de calidad. Dos anteriores se ha demostrado que no se han cumplido, se va a cumplir la tercera, por lo menos en la provincia de Cádiz, Agacú nació ante una necesidad, somos muy efectivos, queremos estar vigilantes, por lo menos nosotros que somos los que mantenemos el producto en nuestras manos, somos transmisores, queremos filtrar la información. Escuchamos programas de televisión en los que las voces, las más representativas de este mundo dicen hombre, en este mundo no ha imperado el fraude, pero sí la picaresca. Otro te dice al consumidor no hay que devolverle la confianza en este sector, ante eso yo creo que necesitamos unirnos y defendernos y buscar la verdad. la norma de 2001 admite el cruzamiento que este cochino que habíamos visto a partir de los años 50-60 se empiezan a importar raza foránea, la principal, la duroj, americana y se empiezan a cruzar con el ibérico. Ya que el producto que dijimos ya hemos dicho y si lo cruzamos con otro que es americano que a mí me han dicho ¿por qué no dijo alguien? Señores, no tocar esto, no tocarlo que nos ha colocado este producto en el podio, no tocarlo, lo que va bien que no, que funciona no tocarlo. No. Dijimos ¿por qué no lo cruzamos? A ver qué sale. Y en el 2001 en vez del primer decreto en vez de esos cochinos que ya se están cruzando acotarlo y decir a partir de ahora se va a cruzar pero se va a llamar de otra manera. A partir de ahora el cochino cruzado con duroj, el ibérico cruzado con duroj se va a llamar iberoide, se va a llamar iberduroj. No. Un cochino hasta 50% ibérico con 50% duroj permitió el decreto del 2001 llamarlo ibérico. Media botella de vino con media botella de agua se le llamó vino. Y teníamos el mejor vino del mundo. Y encima ¿qué nos dejan hacer y permitir? Encima de que nos dejan ese tipo de cosas vemos que aquello no va, no va, que el consumidor no se lo entera y entonces se hace otra norma del 2007 en el que lo principal es se introduce el término puro y tiene que estar certificado por una entidad externa. O sea que ya a los que quedaban puros le tenían que llamar a partir de 2007 ibérico puro. ¿Me vais siguiendo? A partir de 2007 el que era puro había que decírselo. Jamón ibérico puro por lo menos ya que se está cruzando tanto vamos a distinguirlo. Señores a partir de ahora y señores a partir de ahora una entidad externa una certificadora privada tenéis que contratarle que certifique vuestro producto y tiene que venir la chiquera certificado por todo el arremelio. Pues esta va tan a peor que se tiene que hacer otra en el 2014. Cuanto más papeles vamos teniendo peor vamos haciendo las cosas más fango llega al terreno de juego peor jugamos y más nos jugamos. Cuanto más papeles tenemos es que es muy importante y veis esa cifra 4,53% Bartolo dijo que eso es a monedas en el 2012. En el año 2012 solamente solamente el ibérico del principio es el 4,53% permitimos los cruces y resulta que el 4,53% de lo matado en el 2012 es ibérico sin cruces. Solamente el 4,53% de lo matado en el 2012 es ibérico sin cruces. ¿Por qué? Porque les hemos dado al hombre al humano a ese que dijo que tenemos que ser buenos y creer en la buena fe y en la buena fe del auditado le damos armas le damos armas variables y le decimos que para hacer un buen jamón tenéis razas tenéis alimentación tenéis manejo tenéis industria cinco cosas tenéis razas tenéis lo que era ibérico pero podéis cruzarlo con un duroc al tanto por ciento 50-75 que salga menos de 50% de ibérico no, por favor podéis hacerlo en montanera en la época en la que hay bellota en el campo lo podéis hacer con bellota y hierba lo podéis hacer en libertad o lo podéis hacer en una grasa lo podéis hacer estabulado en una grasa lo podéis matar con ocho meses o con 22 ¿bien? le damos todas esas armas al españolito que hace jamón hace cochino le damos todas esas armas y nos damos cuenta que en el 2012 el 6,20% no hablo ya del ibérico puro de bellota sino en general en todas las producciones el 6,20% es cochino cruzado y el 93,80% es 100% y no quiero adelantar ibérico sin cruce en el 2012 todo lo matado toda la producción es de ibérico en general el 6,20% es sin cruce sin cruce y 93,80% con cruce ¿qué hemos hecho con aquel cochino que nos colocó esa imagen de calidad en la cabeza y que nos hizo y que nos hizo ver que un bocadillo de queso era lo mejor del mundo porque se llamaba ibérico y una crema de jamón que hemos hecho con el que hemos hecho con el lo hemos reducido a un 6,20% no perdón a un 4,60% que dijimos antes de ibérico puro de bellota ahí entra el ibérico puro de cebo el ibérico puro de cebo de campo en el 6,20% entra todo me seguís 6,20% sin cruce 93,80% con cruce y teníamos la joya gastronómica del mundo estaba claro no había duda todo el mundo sabía lo que era y esto sale de aquí esto no me lo he inventado esto sale de aquí estos son los números del ministerio desde 2008 a 2012 ojalá sigan dándole 2008 el primer año que se publican los números de las producciones del cerdo ibérico y se dice numéricamente de que existe casi un millón de jamones de bellota si no hay más de esas en la provincia ibérica para hacer a todo lo máximo 500.000 ¿cuántas patas tiene un cochino? aquí malas prácticas aquí hay buenas normas pero hay malas prácticas aquí hay unas certificadoras privadas pagadas por el propio editado que no se interesa y aquí hay unos sellos de calidad hay unas denominaciones de origen que no se utilizan porque están para algo que se debería de utilizar como fit para diferenciar los amones y esto es el cerdo ibérico dice era al principio y este es el cerdo ibérico este es el 93% de la producción nacional esto es un cerdo ibérico y si lo conocíais de verdad pero perdonadme que me he equivocado este es el cerdo ibérico el desconocido este es el duroc el que se trae de América para cruzarse con ese que nos colocó la imagen de calidad en la cabeza lo único que tiene es que tiene la petuña negra qué casualidad entonces los cruces siguen dando petuña negra da más rendimiento cárnico es más precoz eso es un cerdo ibérico esa foto tiene dos cosas espectaculares lo que están comiendo es el cerdo ibérico y la diferencia que hay entre el cerdo intensivo y el extensivo si ustedes ahí al fondo veis de esa está verde donde está el intensivo está esrapado es hormigón prácticamente se carga el ecosistema se carga la dehesa el cerdo intensivo y por qué nace el cruce y por qué el 93% es cruzado porque el cruzado se adapta a no estar suelto en la dehesa en su libertad un cerdo ibérico de lo que era ibérico antes antiguamente el que creó la imagen de calidad ese era Rambo se lo soltaba en el campo y le decía adiós hasta luego no venga más que ya yo me la dio solo el cruzado no se mueve de su parcelita y si tengo que buscar la comida para los próximos días ¿de qué hago? al final hay que darle comida ¿por qué no? porque su genio no lo permite pero aquí ¿a qué se acostumbra? ¿qué genética tiene el cruzado? que se adapta perfectamente a vivir en una nave o a vivir en una zona cerrada con poco espacio a crecer rápido se adapta a la a la industria alimentaria que se hace unos piensos una comida en la que sé que el tipo de crecimiento me da una homogeneidad en el producto y me da me da me da me da me da entonces teníamos una imagen de que había un producto tal pero vamos a buscar otra cosa y encima ahora dicen de que eso es lo que nos gusta a nosotros es que eso es lo que le gusta al consumidor porque el consumidor es el que manda si el 93% es cochino cruzado hecho en una nave o en un campo comiendo esas cosas es porque al consumidor le gusta porque eso lo ha llevado ahí el consumidor o es porque el consumidor no lo sabía o es porque el ibérico es el gran desconocido esos son cochinos ibéricos cruzados cochinos cochinos ¿vale? son primales preparados ahora bien esa foto quiero que la veáis porque no solamente quiero hablar que si es cruzado no lo es o es intensivo quiero que veáis cómo está el campo porque la nueva norma admite para el cebo de campo 100 cochinos por hectárea 5 cochinos por hectárea deja el campo así mejor que se haga en una nave en hormigón que se haga en una dehesa o en un campo porque se carga el campo sobre todo los orines provocan ese tipo de cosas 100 perdos por hectárea del cebo de campo eso es intensivo y eso provoca eso y la dehesa hay que protegerla y eso es ibérico y todo eso claro todo ese tipo de cochinos todo ese tipo de cerdos cruzados toda esa conjugación que podemos hacer os acordáis raza, alimentación manejo, industria todo eso conjugado con la demacolumna nos da ese tipo de cochinos nos da tipos de productos ¿vale? entonces eso provoca ese 93% provoca productos provoca productos colocados en el mercado y ese producto llega al mercado y llega al mercado con papeles con normas pero no nos enteramos ¿por qué? porque no nos quiere que nos enteremos porque de verdad el que sabe un poquito el que le gusta el que con el blog astronómico se informa de todo que para eso está y hace muy buena la voz o se cree que todo el mundo es igual que pero de verdad que el consumidor el que hace volumen no sabe de nada ni se entera y no no nos encargamos de informarle y por eso era la necesidad de Agapur Jabugo e ibérico una letra blanca brillante sobresale de cebo y se ven muy bien las bellotas es que yo este tiene el ordenador lo veo claro pero lo estáis viendo ahí en la pantalla se ve bien ¿no? entonces la palabra ibérico que es lo que vende y Jabugo fíjate el tiempo que llevan peleando de verdad Bartolo para llamarse la denominación de bien Jabugo que dos grandes palabras la bellota que bonita es que bonita es la bellota y el jamón es de cebo el jamón es de un cochino cruzado que ya es una nave en intensivo que eso es porque no lo diga yo eso está reconocido un jamón de cebo que es un cochino de intensivo cruzado que ya es una nave que no ha visto el sol de 8 meses matado de 15 meses curado eso es un jamón de cebo y sin embargo usted dice que es ibérico porque la gente no sabe lo que es ibérico y de Jabugo y encima te pones a mirar bien la etiqueta esto está hecho en un autobial de verdad que yo no he hecho espionaje industrial de verdad eso es las paradas de tantos viajes que paras y de Jabugo ¿vale? Jabugo ibérico es de cebo tiene bellota es un distribuidor de espijas y está hecho en Salamanca el huevo frío perdón el óvalo sanitariamente es lo que manda el registro sanitario porque si me dice el sello de la matanza de Salamanca pues bueno el hombre ha ido a matar con chino a Salamanca y luego lo ha curado en Jabugo y tiene el sello de Salamanca no es el registro sanitario del fabricante esto está hecho para que no nos entendemos para que no teníamos 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 algo que era lo mejor lo colocó en el podio dimos armas para hombres ya que la economía está mal podemos muy importante podemos salvar al cerdo blanco que con la crisis del cerdo blanco tenemos unas instalaciones las instalaciones del cerdo blanco se reconvirtieron en ibérico bueno vale vale vamos a ayudar que el ibérico ayude vale pero es que ha llegado un momento en que nos encontramos este tipo de cosas y no nos enteramos esto iba a quitarle un poco el nombre para que no se viera pero esto os tenéis que estudiar de mí vale y de mi palabra y de mi gente que me conoce y de verdad este jamón me llegó a la tienda vale me lo traía un arquitecto que se lo habían regalado trae precinto amarillo de jamón de huelva que significa jamón ibérico de cebo de campo y trae una etiqueta de bellota y la semana además de la matanza 49-7 dice que es un jamón de cebo o sea que el precinto va a comer y el precinto es lo más es el cañón de identidad del jamón o sea vale esto que significa yo que lectura hago jamón de huelva es súper cierto tiene una categoría que es jamón de cebo pero eso yo que lectura hacía por mucho sentido yo era creyendo en la buena fe de la gente esto es alguien que le quiso jamás perdón regalar un jamón al arquitecto pero y se me se va a dar cuenta que es de cebo de campo que es de cebo y tenía allí otra de etiqueta y de billota y le decía yo le voy a poner una de billota y se cree que es de billota y a lo mejor el puñado que estaba allá al lado le dijo ¿por qué no le quitan precinto? que esto es súper negra que esto no va a saber de precinto ni de colores ni de nada ¿por qué? porque ya damos por un entendido de que no sabemos que esto es una tal jungla que no sabemos por eso creíamos la necesidad de haracu paleta y venta de cebo un cerdo un cochino cruzado creado en una nave en intensivo con pienso se llama la marca de esa real de esa real y la foto de un cochino es la de esa y podéis decirme pero la gente lo sabe porque la gente sabe exactamente lo que es un amón de cebo la gente sabe leer entonces si pone de cebo es de cebo no sabemos nos llevamos dejado por las imágenes por la palabra ibérico por la palabra de eso y por la imagen nos llevamos dejado nos llevamos nos llevamos nos dejamos llevar perdón ¿vale? de verdad ¿sabéis lo que es un amón de estebo? era y será todavía un amón de cebo hasta que no se vendan los que hay los cebo desaparecen luego lo veremos un amón de cebo si es de cebo ¿por qué no eres yo está único? es que de verdad y teníamos la joya gastronómica mundial ¿eh? de verdad y un semidérico con una gran superficie un semidérico ya no nos conformamos con media botella de agua media botella de vino no es vino no nos conformamos con llamarle a un cochino ibérico cruzado con un dudó ibérico que ya decimos semidérico y ahora me ponen un jamón de bellota a 99 euros y al lado un jamón de cebo a 99 euros el mismo precio pero el de cebo me regala dos botellas de vino reserva rioja reserva viña albina ¿ustedes cuál comprarían? esta es la pregunta de la ponente ¿cuál comprarían? yo compraría de las dos botellas por lo menos me llevo la ventaja de las dos botellas porque es que el de bellota es de cebo es que el de bellota es de cebo es que el de bellota es de cebo entonces ¿qué hago? me llevo el de cebo que sé que es de verdad el de cebo y me regalo dos botellas de vino esto explotó esto explotó esto de darle al humano por desgracia ojalá no existiera la policía pero existe por desgracia nuestra le dimos armas le hemos consentido y ha provocado todo esto y somos perjudicados los consumidores y sobre todo el cerdo el que era cerdo ibérico y su entorno en lo natural en Canadá se vende un pata negra a 449 libras el kilo o sea que la imagen del pata negra del cerdo ibérico en el extranjero es de máxima calidad de lo mejor que hay caviar trufa y sin embargo si supieran cómo es el cerdo ibérico en España y cómo se hace ¿pagarían eso? ¿o es porque le estamos enseñando todavía la foto la primera foto que yo puse y le estamos haciendo otra cosa? y hay gente que vende jamón ibérico media bellota media bellota esto no es quien lo aguante jamones de cebo con su bonita foto y además si os fijáis es una foto con fondo con fondo panorámica de todas esas que se vea bien nadie pone una foto que yo lo he dibujado y mi niño lo estoy dibujando de una granjita así con los cochinitos una nave y nadie todo el mundo pone la dehesa ¿por qué? porque la palabra ibérico la dehesa la imagen de calidad que creó el que se llamaba ibérico vende vende y encima hacemos amores de bellota a precio de cebo y certificado amores de bellota a precio de cebo estamos llegando a unos niveles que teña la gente y a mí me duele y por eso nació Gacú y por eso yo me hago apoyado y por eso estamos por eso estamos porque es que a mí me dicen y a Silvio y a Antonio y a Bartolo es que yo prefiero regalar una caja de porborones que yo me equivoco y eso es una lástima nos lo estamos cargando primero un paraje natural un entorno unas zonas rurales una manera de vivir nos lo estamos cargando nos lo estamos cargando y todos somos responsables esto de una autobía y además donde estaba el jamón de este hija de Salamanca del jamón de cero jamón serrano de pata negra 12 euros es que un jamón serrano está escrito que proviene de un cerdo blanco y en pata negra y vale 12 euros y yo a este hombre no le he hecho la culpa fíjate o por mala fe ignorancia que no sabemos no sabemos no sabemos no sabemos y así tú tiene tarea así tú tiene tarea porque no me voy a meter si sabe de ostras o sabe de opciones o sabe de tortillas o de camarones pero de jamón es seguro que le queda tarea seguro seguro porque en una carta no puede poner jamón ibérico 20 euros no lo puede poner tiene que poner jamón de cebo ibérico 12 euros y le pone cebo la gente que me va a decir es cuestión de costumbre de tiempo es difícil pero debemos 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 y ya esto está y ya esto está está de tal manera que ya el ministerio no puede aguantar más no puede aguantar más porque estaba la norma en el 2001 una norma de 2007 que no es mala que existe una norma de 2007 que es buena solamente hay que cumplirla pero mira lo que provoca y ya esto está allá que está allá de esta manera está allá está allá en la guerra del ibérico está allá en la guerra del ibérico y ya esto ya es insoportable y esto ya no lo aguanta nadie esto ya nos ha llegado a todos todos somos culpables y ya la gran pregunta es decir es que el ministerio se mete y el ministro Arias Cañete dice hasta aquí hemos llegado esto no es insoportable esto es insoportable y revista especializada y encima alguien muy representativo en esto que es Miguel Uribarri muy muy representativo representante del consorcio español de la imagen del cerdo ibérico en el extranjero de las grandes marcas llega a decir prefiere un buen jamón serrano o un mal ibérico eso es muy duro y era representante no voy a decir poca porque hay muchas personas seria e incoherente y él es una persona seria incoherente y duró 0,2 en ese consorcio duró 0,2 y fue capaz de decir prefiere un buen jamón serrano a un mal ibérico teníamos el cerdo ibérico que nos dio la imagen de calidad el cerdo ibérico que provocó con un bocadillo de queso le llamábamos ibérico que es lo mejor del mundo y hemos llegado a la conclusión ya de que un jamón serrano es mejor que un mal ibérico eso es muy duro teníamos unas mullas astronómicas permitimos que existieran inventos y mira lo que ha provocado eso es muy duro y yo también lo digo yo prefiero un buen jamón de nominación de bien de Teruel de la IGP de Trevele de la IGP de Serón a un mal ibérico porque un ibérico cruzado que esté comiendo suero de queso sanitariamente pero es que no lo sabemos yo lo prefiero yo lo prefiero y ya pasa lo contrario para lo contrario es menos documentación pasa lo contrario bueno Pepe se regula esto hay que ponerle coto esto hay que ponerle fin esto no puede seguir así y entre otras cosas porque hay que preservar la raza ibérica en pureza sin cruces que nos queda el 4,41% que nos cargamos genéticamente nos cargamos la sangre de ese que provocó que estuviéramos en el podio esto hay que acotarlo esto hay que hacer algo no podemos seguir así o si seguimos así por lo menos que el consumidor sepa lo que compra vamos a darle información y se hace una norma de calidad se hace una norma de calidad y este es el preámbulo de la norma de calidad que nace el 10 de enero del 2014 llevamos un año y cuatro meses este es el preámbulo y existía una norma perdón existía una norma que protegía al consumidor que protegía al terribel que protegía existían normas ¿vale? existía una en el 2001 2007 2001 2007 y ahora el 2014 arriba ¿vale? si me vais a permitir vamos bien de tiempo ¿no? muy bien ¿no? es que se me toca el botón del ibérico ¿vale? tras cinco años de andadura de esta norma de calidad se han evidenciado ciertos desajustes en el sector productor como son el retroceso de los censos y producciones de la rata porcina en pureza los censos del cochino ibérico puro hacia abajo ¿vale? y dice además se ha constatado que existe una utilización de marcas comerciales logotipos imágenes símbolos y dimensiones facultativas que evocan o hacen alusión a aspectos relacionados con productos cuya denominación de venta no se corresponde con el producto etiquetado o sea está diciendo en el preámbulo lo que hemos visto antes en las imágenes que esto es sálvese quien pueda que aquí nadie sabe nada y esto es un tal mare malnudo de imágenes logotipos y historia de alguien de gente entera ¿vale? este aspecto provoca una gran confusión en el consumidor que cree estar adquiriendo un producto relacionado con la dehesa que en realidad está adquiriendo un producto de un animal que nunca ha estado en dicho ecosistema y lo dice el preámbulo de la norma o sea está diciendo pusimos radares pero es que no lo hemos enchufado y yo creo ya es mi opinión particular que en vez de decir señores a partir del 10 de enero los radares van a estar enchufados no han dicho vamos a hacer otro tipo de control podríamos inventar otros radares para que ese ya existía uno conectado más los cabellos ¿por qué? porque hagamos otro va a funcionar si el cabellos no era malo pasa que no funcionaba dijimos de que a Madrid no se puede ir más de 120 pero que sepáis que no hay ni voy a recibir esta mirada ni los radares no van a funcionar por desgracia ¿eh? por desgracia somos así ojalá no fueran y se le sacan los colores al jamón se le sacan los colores al jamón o sea se dice a partir de de la matanza del año pasado en enero de que los jamones van a ir precintados según raza y alimentación y se dice que los ibéricos los 100% ibéricos y con bellota va a tener precinto negro el el ibérico cruzado ya tenemos el de hoy acabo de preparar un poquito la de otra la otra la más clara que sí porque a esta imagen lo que hace es conjugar las mismas conjugaciones que teníamos antes con las letras ahora que jugamos según como tengamos así va a salir un producto o va a salir otro ¿eh? tenemos precinto negro buenas Carlos precinto negro 100% ibérico y de bellota precinto rojo bellota pero ibérico y en la etiqueta nos va a tener que decir qué tanto por ciento 50 o 75 muy importante precinto verde cero de campo y en la etiqueta ibérico cero de campo y en la etiqueta nos va a tener que decir el porcentaje racial si es 100% si es 50 o 75 y el blanco igual ibérico cero de cero ibérico y en la etiqueta nos va a tener que decir qué porcentaje racial tiene la conjugación ¿vale? el explicativo un panel explicativo de todas las combinaciones según la nueva norma y esto es las novedades de de la nueva norma que es importante las novedades porcentaje racial se incluyen los porcentajes raciales ¿vale? ya vamos a saber si un cochino era 100% ibérico si un jamón proviene de un cochino 100% ibérico o de un 75 o de un 50 ya por lo menos nos vamos a enterar qué tanto por ciento de raza ibérica tenía que cocinar pata negra solamente se puede utilizar para el de máxima categoría para el de precinto negro un jamón que sea de 100% ibérico y de bellota a ese solamente se le puede decir pata negra hay una pregunta ahora de los listillos con maldad que llega a la tienda y dice ¿este es pata negra? a ver si el otro sabe ¿no? si no es 100% ibérico lo que tiene que decirle no, este no es pata negra también llega el ignorante ¿no? que te pregunte a este pata negra por decir que ese amor es bueno ¿no? pero hay mucho que te dan con la porque pata negra solamente se puede utilizar para el de precinto negro solamente y eso es parte de la batalla del ibérico Castilla y León tiene impugna la norma porque dice que eso no puede ser que cómo se le va a dar preferencia al 4% que la ventaja se le habrá que dar al 95% son más de esa montanera esas palabras solamente se pueden utilizar para el rojo y para el negro para el que venga de la bellota solamente se puede utilizar ya estamos por lo menos acotamos los logotipos y demás que veíamos de antes imágenes solamente se puede utilizar para eso recebo desaparecerá la categoría recebo desaparece cuando desaparece cuando se agoten las existencias este año todavía en la matanza de este año se han precintado recebos ¿qué precinto llevarán? marrón precinto marrón y un jamón de recebo y si se acoge en el periodo transitorio al etiquetado voluntario o tendrá en la pureza racial y el precinto marrón ¿por qué este año se han precintado jamones de recebo? porque estos lechones habían nacido en julio de hace año y medio antes de que la norma funcionara ibérico puro desaparece 100% ibérico no se puede emplear la palabra ibérico puro carga ganadera muy importante se acota la carga ganadera dos celdos por hectárea ya por lo menos el ministerio dice señores por lo menos las cuentas que nos salga dos cosinos por hectárea es mucho esto es musísimo ¿eh? esto es musísimo hay zonas de española que hace falta años porque la bellota es un fruto que hace falta hasta cuatro hectáreas y media para hasta un cosino porque no hay bastante bellota esto es mucho ¿eh? y un año normal dos hectáreas y media o sea que esto es mucho pero bueno algo está hecho localización de la finca es un mapa geográfico donde se ve donde hay finca faresa y donde no algo algo la nueva norma algo va peso de sacrificio muy importante una canal tiene que pesar mínimo 110 kilos 108 para los ibéricos 100% muy importante ya por lo menos los cochinos chicos no se les dejan entrar en el matadero y se pesan son chicos fuera de norma ¿qué son? carne ya no son ni ibéricos por lo menos se acota un poquito los pesos para no encontrarnos cochinitos matados casi al decepción que está herando por lo menos acotamos muy importante la norma dice pesos de productos elaborados no nos podemos encontrar productos un jamón ibérico menos de 7 kilos hecho y si es 100% ibérico un kilo y cuarto menos menos de 5,750 esto es muy importante ese jamón que te generaba dos botellas de vino un queso que valió 80 euros y pesaba 5 kilos y pico 6 kilos por lo menos para que eso demuestre que no se han matado cochinos chicos porque luego no nos van a dar jamones chicos la edad la edad lo que hablábamos de los meses en vez de 7 meses vamos a poner hemos puesto 10 pancebos hemos puesto 10 meses para el cebo 12 meses para el ibérico de campo y 14 meses para el de bellota hemos incrementado la edad para que sean cochinos rematados cochinos esos y hemos puesto precintos a ver si funciona a ver si esta vez funciona no sé hemos puesto precintos esto ya es de hace menos de un mes ya tenemos la nueva norma en la calle vamos viendo que ya el consumidor puede preguntar el resto que es lo que es porque la etiqueta pone 50% de raza ibérica y el precinto rojo pero ya el consumidor puede preguntar el otro 50% que es ya hemos logrado algo un sobre de loncheado 50% de raza ibérica paleta de cebo ibérica ya vamos ya por lo menos consumidor dice 50% lo otro que es lo que es bien pero seguimos viendo jamones etiqueta negra con una foto de una de esas que yo no sé que es lo que es yo no sé que es lo que es y el ingrediente que no se le pone jamón de cerdo lo pone ni bérico ni blanco no colorado y podemos decir que lo quiero decir muy importante es que esta empresa a lo mejor está fuera de norma porque aquí en España ocurre otra cosa que tú palibérico estás en la norma o no estás si estás hay que cumplirla pero si no estás con no incumplirla es bastante ¿me han bien entendido? no yo puedo poner jamones clemente no incumplo nada no nombro la palabra bellota no nombro la palabra ibérico no nombro la palabra dehesa no pongo en mi etiqueta imágenes alusivas donde se hace jamones clemente el mejor posiblemente el mejor jamón del mundo el que se quiere venir que no comprará tampoco lo he llegado entendí nunca de que alguien tenga que ser tan vigilado y otro pueda solamente basarse en su palabra yo no lo entendí nunca pero es así pero muy bien yo digo este hombre no está en norma ¿vale? pues a él que le ponga supongo que si es un amo de idiota que le llame etiqueta negra pero ya le pongo etiqueta negra que es casualidad cuando el negro es la máxima calidad pero sí que pone esta imagen y esto sí me duele a mí porque esto es utilizar una imagen que las normas se protegen o sea que un año y medio después ya empezamos con no lo sé no lo sé no lo sé esto ya es de este año esto es un jamón que pone origen y vuelo ponía en la etiqueta bellota y mira el precinto ibérico certificado el precinto de de asistir los precintos nuevos tienen un símbolo del anteprofesional del cerdo ibérico que agrupa ganaderos y fabricantes tiene un simbolito y pone bellota 100% ibérico como este es transitorio el nuevo estos son los que ahora lo explica los transitorios el otro pone normas de calidad ¿vale? el oficial pero ahí pone ibérico certificado pero en un precinto negro y eso a mí duele muchísimo porque yo trabajo con la denominación de origen de los pedros y eso se hace mucho daño porque eso lo hace un chino y decimos que los chinos no lo copian todos que se están cargando en mercado pero eso es una y eso es una imitación del jamón de guijuelo eso no es denominación de origen guijuelo eso es una imitación emplea la palabra origen y emplea la palabra guijuelo porque no es la vitola de Ramón de guijuelo no tiene precinto de denominación o sea llevamos un año y medio de normas y esto parece que se da por entendido todavía que no nos enteramos y aquí no se la entera nadie y que parece ser parece ser que la norma hay ahí y por eso yo decía de la necesidad de Agacú por lo menos la provincia de Caio este hombre es José María Molina es el presidente de ASIS la interprofesional del Cerro Ibérico esa 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 asociación es la encargada de velar un poco por la norma de repartir los precintos en los mataderos de hacer las auditorías hacer los los números y presentar al ministerio que se ha matado en cada sitio cuántos precintos han repartido de cada de cada categoría los números ¿vale? esta publicación es de mediados de marzo de este año llevamos un año y medio de normas ¿vale? y este hombre dice que todo el sector está de acuerdo en devolver al jamón ibérico la calidad que siempre ha tenido si le quiere devolver la calidad es porque se la quitó todo es una cuestión verbal y dice con tecnología intensiva de producción llegamos llegamos se incluye a fabricar cerdos con 7 meses cuando necesitan entre 10 y 20 meses y a curar jamones en menos de un año cuando necesitan entre 2 y 5 años según la cantidad de leyota que hayan comido cuando el consumidor pedía jamón ibérico estaba pensando en un animal suelto en el campo bajo las encinas curado y en un curado lentamente en la oscuridad de las bodegas pero hacíamos cerdos precoces en naves industriales y jamones precoces en modernas fábricas se abarataron los costes se industrializaron los procesos pero a costa de un jamón de peor calidad cada vez lo está admitiendo y él se incluye y son los encargados de repartir los precintos de la norma nueva yo no lo sé pero bomberos y pirómanos todo el mundo no es malo y ya voy terminando todo el mundo no es malo de verdad la población mundial es muy grande todo el mundo no es malo y para montarnos en un avión nosotros tenemos que pasar por ahí si no, no te montas no te preguntan no te dicen tú eres malo tú eres bueno dame el certificado de tu ayuntamiento no si quieres montarte en un avión tienes que pasar por ahí ¿por qué no para hacer un jamón de bellota en España no se pasa por una denominación de origen y además cada zona tiene su asignada su denominación su zona neográfica mire usted soy ganadero porque es voluntario lo otro es obligatorio la denominación me dice voluntario quiero hacer un jamón de un cocino 100% ibérico de verdad de bellota ah mire usted usted de dónde es la más cercana es la de los pedros si Dios está ahí opinión particular pienso porque además un sello europeo de calidad diferenciada avala una denominación de origen es un producto que un territorio es capaz de dar de ofrecer es un arraigo es la simbiosis entre animal y territorio ¿por qué? ¿por qué si cruzamos una cebra con cualquier tipo de equido se llama cebroide y por qué cruzamos un ibérico con un dudó y se llama ibérico y no se llama iberoide iberoide no ibérico sí por eso yo digo que es el gran traicionado porque ahora y por eso decía era no es ibérico es cien por cien ibérico se ha cambiado le han cambiado el nombre y por eso sigo diciendo que el que tiene al producto colocado en el podio dentro de los productos gourmet mundialmente reconocidos que no os engañen que no es el ibérico ahora que es el el bellota cien por cien ibérico y ese es el que es cardio saludable y ese es el que tiene el órico alto y ese es el que baja el colesterol bueno ese no el ibérico el cien por cien ibérico es y si existen sellos de calidad diferenciada sellos que garantizan una trazabilidad una garantía un asentamiento con el terreno una verdad porque no lo utilizamos nosotros sin querer ni mucho menos ni mucho menos compararnos a un sello de calidad diferenciada a nivel europeo ni muchísimo menos porque somos muy pequeñitos nosotros queremos que Agacú sea un sello de calidad diferenciada en la provincia de Cali queremos diferenciar a los socios y establecimientos con una campaña aquí sí cuando alguien pase por la puerta de un establecimiento y ponga la placa de nuestra asociación sepa aquí sí se corta a cuchillo y se sabe lo que se vende simplemente es esa nuestra intención muchísimas gracias y espero no haber sido muchas gracias el plato es cortesía el de compañero miembro de Agacú es bueno y por cubierta les decía que esta tarde vamos a aprender mucho yo creo que hemos aprendido muchísimo y la próxima vez que vayamos a cualquier comercio o a cualquier restaurante y comamos jamón pues vamos a tener las ideas muchísimo más claras lógicamente de actitud quiero hacer entrega de un recuerdo a los participantes en esta conferencia clemente que queremos dar las gracias por todo lo que nos has comentado lo que nos has instruido así como a Bartolomé a Silvio y a Antonio que bueno que saben tanto como él y que se están preocupando de que todos sepamos lo que tenemos que saber para poder comer buen jamón y buen producto en general el concejal el primer teniente de alcalde generado de cultura Francisco Romero va a ser entregada a Clemente de ese recuerdo Manuel Picardo a Bartolomé Piñero también le va a entregar Francisco Romero ese recuerdo Silvio que debe estar por ahí también el primer teniente de alcalde que agradezco haber estado aquí y Antonio ahora a partir de estos momentos como hemos dicho al comienzo vamos a tener la oportunidad de quiero después de todo lo que ha dicho Clemente pues no equivocarme a la hora de decir lo que se va porque si no sería uno sería por parte mía bueno precisamente la empresa de Jamones Montesierra que son denominación de origen protegida Jamón de Huelva de la marca Martín Hierro y esta degustación va a ser acompañada por cuatro vinos de distintas zonas de España de las bodegas extremeñas de Occidente la cata va a estar que además tiene el nombre los vinos de palos flamencos o de agua o de días o de alegría la cata va a estar dirigida por José Ortiz así que este maridaje va a ser complementado con una parte artística que estará dirigida por Javier Béis así que cuando queramos podemos no sé si Clemente quería comentar algo me has visto antes solamente decir que cuando nos veáis con la chaquetilla oficial de la asociación somos Agacú sin ánimo de lucro colaborando divulgando la cultura de Jamón y la Paleta en este caso ya Agacú tiene cuatro trofeos para su vitrina y esto es para la jugo compañero muy bien muchas gracias aplausos vamos a ver con el trofeo con el trofeo vamos para afuera y por favor disfrútenlo gracias en primer lugar por escoger algo tan nuestro como el flamenco contribuyendo de forma tan activa su agradecimiento y promoción y en segundo lugar por invitarnos escogernos para algo tan importante para ello como es el bautizo de esos cuatro niños porque me imagino que para una bodega cada vino suyo es como si fuera un hijo de ellos pues para ello como no podía ser menos hemos creado Catarte este espectáculo en el que intentaremos guiarles a través de esos dos mundos tanto del flamenco como el del vino en cuanto al flamenco un servidor Javier Bain os iré encandando unas pequeñas introducciones de cada palo flamenco que iremos interpretando y en lo referente a los vinos pues contamos aquí con la presencia de don José Ortiz elólogo de las bodegas occidentes que nos desvelará todos los secretos de Jesús un fuerte aplauso para don José y a la gente buenas tardes en primer lugar le quería dar las gracias a la asociación isleña de hostelería y turismo por brindarnos esta ocasión de presentar nuestros vinos aquí en San Fernando no es la primera vez ya hemos venido varias veces y la verdad que bueno estamos agradecidos porque nos han tratado la verdad que muy bien en este caso bodegas de occidente como muy bien ha explicado Javier es una empresa que nosotros somos extremeños pero elaboramos en cuatro denominaciones de origen diferentes elaboramos en Rioja Rivera del Duero Rueda y Extremadura y bueno surgió el proyecto este de elaborar estos cuatro vinos y asignarle a cada uno un palo del flamenco en concreto el primer vino que vamos a probar va a ser un verdejo de rueda que se llama Homo Homo Bulería que luego iremos explicando cuando él explique también un poco en qué consiste la bulería iremos explicando la similitud que tiene este vino un verdejo de rueda con la bulería el segundo vino es un Rivera del Duero también llamado Homo y en este caso Pandango y explicaremos las características del Pandango asociados a este segundo vino el tercer vino es de Rioja es un baldebeba se llama Vendimia Seleccionada y se denomina Soleá y el último vino de Extremadura Buche que está asociado con la alegría y todo esto surgió porque bueno nos parecía muy interesante aparte de ser vinos de producciones muy limitadas vinos muy bien elaborados como queríamos achacar vinos buenos pero no solo que la gente lo probara por los vinos sino unir lo que es un poco el vino con la cultura española y que mejor cultura hay con más tradición que el flamenco incluso nos daba un juego bastante importante con los cuatro palos que hemos designado y hay muchas similitudes porque representan mucho lo español las raíces y digamos las características de cada vino son vinos que lógicamente se venden en España pero también estaba muy enfocado al tema de exportación y de fomentar un poco la cultura española ya hemos realizado en Madrid dos catas y la verdad es que ha sido un éxito porque bueno pues hay gente que es más o menos aficionada al vino pero ya el que por ejemplo asiste a una de nuestras catas ya no solo asiste por el vino sino asiste a un digamos un mini concierto pero encima no solo es un mini concierto sino que en el caso de estos vinos se tocan los cuatro palos y se explican entonces pues yo creo que es un poquito un granito de arena que nosotros aportamos para que el flamenco pues cada vez sea más conocido porque se asemeja mucho a los vinos en el sentido de que mientras más conoce a alguien un vino y sobre todo si te lo explican más te gusta y más entiendes el mundo del vino y eso pasa lo mismo en el mundo del flamenco si tú escuchas una bulería o una solera y no te lo explican pues difícilmente bueno te puede gustar más o menos pero no vas a captar no te vas a meter un poco en el mundo que es un poco en la cultura que rodea tanto el vino como el flamenco entonces bueno vamos a ir lo que vamos a hacer es que hay copas por las mesas vamos a coger cada uno una copa y le vamos a ir sirviendo el primer vino y ahora ya cuando lo tengan todo servido se lo voy a ir explicando sí hola bueno tenemos ya todos la copa de vino bueno pues vamos a empezar con el primer vino como he dicho se llama homo en un rueda en un verdejo 100% y bueno vamos a comenzar la cata en la cata digamos básicamente todas las catas digamos que se emplean tres sentidos que es la vista el olfato y el gusto aquí el hacer la cata de esta manera con el flamenco y con nuestros maestros aquí podríamos decir incluso que empleamos los cinco sentidos porque emplearíamos también el oído al escuchar la música y al estar probando el vino o incluso cuando bueno cuando se abre una botella simplemente el ruido del tapón o cuando se está vendiendo la copa podríamos decir también que estamos empleando el oído y el tacto o bien el tacto cuando se toca la botella o bueno que aquí el maestro tocando la guitarra cuenta con la copa de vino de la guitarra así que sería una carta ya completa de la que emplearíamos todos los sentidos pues bien el verdejo que está elaborado en Nava del Rey en la denominación de origen en rueda como he dicho es un verdejo 100% y vemos que es un vino que es del 2014 de estañada en la fase visual que es la primera que emplearíamos ya sería vemos que que tiene un color bastante bonito un color amarillo pajizo incluso con alguna tonalidad verdosa digamos y luego en la fase olfativa si lo olemos vemos como sale mucho una fruta tropical sale piña sale manzana nosotros en este vino en concreto buscamos vinos con mucha potencia aromática para eso se eligen viñedos viejos con bajas producciones y se va a una uva madura para que todos estos aromas florales y frutales que salen del vino afloren la copa y luego en la fase gustativa vemos que toda esa fruta vuelve a salir en la boca y además de ello hay una característica principal de la variedad verdejo aparte de la fruta que tiene que es un ligero amargor que tiene la variedad verdejo nosotros en este caso al ir a fruta una fruta más madura lo que buscamos es que esté presente pero más atenuada que ese carácter varietal de la variedad esté menos acentuada porque hay es del gusto de nuestro y luego hay gente que a lo mejor no tolera vinos muy ácidos o con ese amargor que no le gusta entonces nosotros esa es un poco la filosofía de este vino Javier nos va a explicar va a tocar y nos va a explicar lo que es una bulería y nosotros hemos asociado este vino a una bulería aunque la bulería es un baile es un baile de digamos de alegría de fiesta que se forma digamos como un círculo en el que van saliendo las bailadoras y los bailadores y van digamos bailando en el centro y es normalmente un baile o un palo que se toca al final de fiesta para cerrarla en este caso como lo tenemos que adaptar a la cata lo normal es que empecemos con un blanco y no terminemos con un blanco de todas formas tenemos que la alegría que es un poco de las mismas características entonces por eso lo hemos asociado a este palo porque es alegre es de fiesta es refrescante es un vino ideal para ahora para primavera para verano que las horas del día son digamos los días son más largos y un poco se corresponde con este vino y bueno vamos a dar paso a Javier para que nos pueda tocar la bueno la copa va a ser la misma luego para los tintos que quiera que se la beba y si hay alguien que no pues no sé si habrá alguna cubitera donde si hay alguien que no se lo quiere terminar lo puede echar para continuar con el segundo vino por eso son cuatro vinos y por eso lo suyo es no servir mucho de cada vino para poder probarlo todo luego ya con lo que sobre al que más le gusta cada uno pues puede repetir pero sobre todo por evitar al tener que pasar de un vino a otro que se tire el vino que es una pena bueno pues como ha comentado José Ramón aquí hay en cuanto a la bulería en cuanto a la bulería hay quien la califica como la piedra base de la interpretación flamenca llegando a decir que puede ser el único cante que necesita para su comprensión cierto conocimiento del resto del repertorio flamenco sobre su etimología en cuanto a la palabra bulería existen varias hipótesis una de ellas hace referencia al al mal uso que hacemos los andaluces muchas veces de las consonantes al poco caso que le hacemos ¿por qué? porque parece ser que una de las teorías es que viniera de bullería de bullería por su carácter bullicioso por su rigorio y con con esa cadencia que aquí en Andalucía le solemos dar a las consonantes que no nos caen bien que hay unas pocas consonantes que no nos caen bien pues se derivó en bulería por lo que es el ritmo festejo y tal pero esa es una de ellas hay hay otra teoría que la relaciona con el término bulería proveniente que proviene de bolero ¿vale? con el término bolero con eso de los cantes que se trajeron tanto de ida y vuelta de una pero es una teoría que tampoco tampoco sabe que en flamenco es muy complicado poner de acuerdo a todos los críticos y a todos los estudiosos entonces lo más probable la teoría parece ser la más certera es la que nos asocia a burlería por burla por suponerlo un cante de burla fiesta por larga la vía siendo esta ya les digo posiblemente la teoría más acertada que haya en lo que sí hay unanimidad por en cuanto a todos los estudiosos es en el origen del cante el origen de la burlería parece que proviene de las oleares o más bien del estribillo o cola con el que solía rematarse las oleares concretamente uno que solía ser el cantaor jerezano el loco Mateo de ahí que jerez sea la cuna de este cante por burlería el primer testimonio grabado que se conoce de una burlería en la actualidad el primer testimonio se remonta a 1910 y la pista que se grabó se llamaba burlería jerezana aunque sorprendentemente no la grabó un jerezano sino que la grabó el trianero Pepe de la Matrona en cuanto a sus estilos hay dos estilos básicos de cantes por burlería uno que se le llama burlerías al golpe con un compás más lento y reposado y burlerías para bailar a estas burlerías de baile se le asigna un compás más rápido más marcado y más extremitoso el compás es el mismo que el de la soleá que luego lo analizaremos más más conscientemente y le haremos una pequeña prueba para que aquí aprendan todos y hagamos un poquito de compás por soleá don Anselmo González Climent fue un gran estudioso de estos temas flamencos dijo y la verdad es que tiene toda la razón que quien haya herido su sensibilidad con las honduras del martinete la seguirilla y la soleare quien haya podido salir airoso del bosque fandanguerín quien tenga noción exacta de las expresiones levantinas quien posea la virtud de recibir el ángel de los cantes gaditanos ese estará en situación propicia para la aprehensión cabal del cante por burlería para hacerlo bien por burlería tiene que tener su correspondiente práctica y en este caso pues vamos a iniciar nosotros la burlería ya que está nuestro amigo Nico aquí dando acompada y automáticamente la bailará Triana un fuerte aplauso ahí vamos tomando contacto que estamos un feliz un feliz un feliz ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Ay, la bolsita del para! ¡Ay, la bolsita del para! No hay día que no me dé Y una tristeza con corral No hay día que no me dé Y una tristeza con corral ¡Ay, si siempre en el cole Mi niña va a dejarme suspender! ¡Que las aminen de amores! ¡Que las aminen de amores! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Que las aminen de amores! ¡Que las aminen, de amores! ¡Qué las aminen! ¡Que las amines! ¡Que las amines! ¡Se ya está! Ay, prima mía, el campanero, el ruido de campana, yo creí que era la reina, era una pobre gitana. Ay, era público y no todo, adiós. Ay, era público y no todo. Ay, el día que no te veo como maítas de piedra, mi alma, me coge en tu asana, adiós. Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ay, ahora sí que te veo como maítas de piedra. Ay, si me llamas de verdad, andé por la cafetera. Ay, campeón de que suba al agua la llave detrás duela. Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ay, caramba. Ay, la iglesia de la colonia. Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ay, ahora sí. En el todo día, cuando Tiana se pone a bailar Esa patita por tu medía, y da pa'lante y esa compa Bajama, chaca, chaca, que va, chaca, salero Y así de la isla, pido sin salinero Bajama, chaca, bajama, chaca, que va, chaca, salero Y así de la isla, pido sin salinero Bajama, chaca, chaca, iri Bueno, ya que lo tenemos todo servido Ahora vamos a cambiar de, digamos, de rueda Nos vamos a ir a Rivera del Duero La marca es la misma, Homo, la marca es la misma porque tanto Rueda como Rivera del Duero son vinos de Castilla y León y por tanto las denominaciones permiten utilizar, o permitían antes, porque ahora ha cambiado la normativa, pero permiten utilizar la misma marca. En este caso este vino de Rivera del Duero es un roble con 4 o 5 meses de barrica, el roble es francés y americano, la variedad es extinta del país, como se conoce en Rivera del Duero y es una zona, Pedrosa del Duero, que es donde se elabora, que da vinos potentes, con muchas frutas, es una zona con una orografía ondulada, no es de grandes montañas, pero es de las zonas de Rivera del Duero con mayor altitud. En concreto se encuentran sobre 800 metros, sobre el nivel del bar, y esto marca mucho los vinos. Como vemos en la fase visual, la característica de los vinos de Rioja son vinos normalmente con mucho color, mucha potencia, aunque luego en la boca lo que intentamos es que sean vinos suaves. Vemos luego en la base el color, vemos que tiene el color un rojo intenso, y en el ribete que es en el borde vemos como todavía conservan colores un poco violáceos, que nos indican la juventud del vino, es una buena conservación. Luego en la nariz vemos como da mucho fruto rojo y el toque especiado que aporta la barriga. Y luego en la boca, una vez que lo probamos, que ya lo habremos probado casi todos, lo bueno, vemos que esa fruta se vuelve a arrepentir en la boca y esos aromas especiados. La característica de la zona, como he explicado, es una zona muy fría, en el concreto Pedrosa de Duero pertenece ya a Burgo, con un clima continental de invierno muy frío. En verano hace calor durante el día, pero luego hay un cambio térmico importante por la noche que favorece mucho el que la uva vaya madurando despacio y lentamente y que le da el carácter al vino de mucho color e incluso huelgo. Este vino, como hemos dicho, se llama Homo Pandango y se equipara a este baile porque el pandango es un baile muy potente, normalmente acompañado de guitarra, de palmas, incluso de violín, con mucho sentimiento y unas raíces bastante profundas. Por eso este vino, con esas características de potencia y de extremo que hay y entre las temperaturas de verano caluroso y invierno muy frío, pues todos sabemos el frío que hace burgo, y entonces pues marca mucho el carácter brutal y el carácter de cuerpo que tiene el vino. Y bueno, pues ahora nos van a tocar un pandango. Dijemos a Javier que se nos va a dar. Bueno, antes que nada, para entender un poquito mejor lo que es el fandango, vamos a ir ahondando en sus inicios, ¿vale? Por lo general, parece ser que el origen del fandango, el fandango que es de origen árabe por la semejanza, por una danza árabe guandaluza y por las harchas mozárabes. Entonces, si tenemos en cuenta esas raíces árabes, a continuación se fue propagando y aclimatando a las siguientes regiones, a las demás regiones de España, adaptándose así a los perfiles propios y transformándose en cada uno de los cantes que hay por nuestra geografía, como son las otas, las muñeras, las alboradas. Bueno, pues este fandango se convirtió en flamenco cuando estas danzas árabes se mezclaron con nuestro flamenco andaluz, con los cantes que se interpretaban en aquel tiempo. El fandango es uno de los estilos fundamentales del flamenco, ya que de él han surgido otros cantes, que de por sí son cantes ya, como por ejemplo la malagueña, la granaina, las tarantas, las mineras, todos esos son cantes cuya procedencia originaria ha sido el fandango. Los estilos más comunes que contamos ahora mismo de fandango, bueno, por ejemplo, los verdiales, los fandangos verdiales que son procedentes de Málaga, son arraigados mucho en Málaga, los fandangos de Lucena, están los fandangos granainos, pero donde más fuertemente arraiga un fandango fue en la provincia de Huelva. En Huelva se contabilizan casi unos 50 estilos distintos de fandango, lo que es increíble. Hay otro estilo de fandango, que se llaman fandangos personales, que surgieron a raíz de las distintas interpretaciones que cada uno de los flamencos iba haciendo del cante, en la época llamada Opila Flamenca, a eso de las primeras décadas del siglo XX. Uno de ellos fue, por ejemplo, el niño de la cabra, el calgonarillo, el de Gloria, Manuel Torre, pues en esa época, el ejemplo claro, digamos, de dominio del fandango lo tuvo Pepe Marchela. Pepe Marchela, que fue el que abrió el fandango como cante en sí y de otros caminos del flamenco. En la actualidad, ahora mismo, pues al mencionar el fandango, hace poco tuvimos la desgracia también de perder a uno de los padres del fandango de Huelva, que fue a Paco Tolongo. Y queremos, bueno, de eso aprovechamos estos fandanguitos y le vamos a hacer un pequeño final. Así que, fuerte aplauso, muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Bandango! Un consejo yo daría para cantar un fandango, más que busquen en la medida, procura que sea un desgarro de una noción de tu vida, que yo jugaré a la paz, que otros jueguen cada guerra, que yo jugaré a la paz, que no es preciso matar para defender la tierra, que yo jugaré a la paz. Loco estuve por tu amor, antes tú no me querías y ahora no te quiero yo. Hay la juventa que da la vida a la vida. Hay la juventa que da la vida. Hay la juventa que da la vida. Ay, que se le ha perdido la llave. Eres bonita por fuera y por dentro nadie sabe. Hay la juventa que da la vida. Hay la juventa que da la vida. Soja la juventa yo voy a favor que yo soy yo. Soja la juventa mi tierra. Con su equina de acero Es la calle más bonita Que rondan los manos de los Calendrera de balonos Que le llaman a jodir Hay un niño y se ha trabajado Que le llaman a jodir Conde me lave la cara La primera vez que fui Al río de Santo Navidad Muchas gracias En este caso, pues bueno Ya de Burgos, de la denominación de Ligen Rivera del Duero Nos vamos a Rioja, al lado de Logroño Una población que se llama Hordo de Moncalvillo A 108 kilómetros de Logroño Que se hace este vino Que se llama Valdebebas Vendivia seleccionada 2013 Y que lo hemos denominado Soleá Algo importante, aquí yo creo que hay mucha gente Que bebe vino, que entiende de vino Porque normalmente cuando nosotros hacemos una cata Que lo dejamos siempre para el segundo vino Y el tercero Y veo que aquí todo el mundo coge bien la copa Que la coge por aquí Es por donde hay que coger el vino No por aquí ¿Sabéis por qué, no? Primero, para que no se caliente el vino Segundo, para que no se manche la copa Por si tenemos la mano manchada de algo De la crema o lo que sea Pues se mancha, sobre todo a las mujeres Y algunos hombres que también se echan Y luego principalmente también Porque si queremos mover la copa Si lo cogemos por aquí Resulta difícil Si la cogemos por aquí Es muchísimo más fácil ¿Y por qué movemos la copa? Pues la movemos para Desprender los aromas que hay en el vino Hay unos aromas que cuando se sirven Las copas salen desde un principio Ya huelen Que son aromas más volátiles Que salen al principio Pero luego hay otra serie de aromas Que son más pesados Que necesitamos mover la copa Para agregar ese tipo de aroma También es importante Porque bueno Aquí hay mucha gente de la hostelería Entonces bueno Si las fases que estamos explicando de la cata Cuando yo llego a una barra de un bar Y pido una copa Aquí parece que ya se callan Se callan porque Dijame que va a decir este Que es peligroso Pues bueno Si tú te pones en la barra de un bar Y nos vamos un vino Y tú coges así la copa Haces así Y te la bebes Pues seguramente el camarero dice Buu Este me parece a mí Que no tienes un chico ya Sin embargo Si te sirven la copa La coges así Lo miras Le das un poquito de hue Lo huele Y te lo bebes Aunque no tengan ni idea Dices Coño Este es bien de de vino ¿Y por qué es importante esto? Porque a lo mejor Hay un vinillo por ahí atrasado Que no son capaces de venderlo Una botella que lleva abierta mucho tiempo Y bueno Pues dice Coño Pues te entiendes A este no le voy a dar este vino A este solo le voy a abrir la botella Porque ya lleva abierta Tres o cuatro días Entonces le voy a tener cuidado Entonces bueno Son cosas Detalles Que son importantes Y luego El vino es una cultura Y hay una ceremonia Igual que puede haber en el Zamenco Que tiene sus características Y es bueno que todo el mundo lo sepa Dicho esto Pues bueno Explicando el vino Pues lo mismo Un rioja Un color también de 2013 Un color menos intenso Que el Rivera del Duero Que han explicado que son vinos más potentes Con más color Luego en la base Olpa arriba Vemos como Salen los aromas frutales Las frutas Y la barrica Es un vino que tiene Diez meses de barrica Tiene más barrica Que el anterior El anterior solo tiene cuatro Y el tiempo de barrica Muchas veces Porque un vino Este más tiempo en barrica No tiene que ser mejor Sino que tiene que ser El vino Que estar bueno Y estar equilibrado La fruta Y la barrica Pues muchas veces Algunos Hay gente que dice Bueno Pues el que tiene diez Es más bueno Que el que tiene cuatro ¿No? O sea que Eso no tiene nada que ver Cada vino Tiene una estructura Y admite Un tiempo en barrica Porque luego también Depende de la calidad De la barrica Que suele No me voy a enrollar más En la fase Ahora gustativa Al probarlo Vemos Que es un vino Suave También al tomarlo Pero sobre todo La principal diferencia Que encontramos Con el Rivera del Duero Es que es un vino Un poco más ácido La Rivera del Duero Son vinos más maduros O más más maduras A que hemos dicho Que las temperaturas Durante el día Son altas O de 30 A 35 grados Eso hace que la uva Sea más madura Y la acidez sea más baja Sin embargo En Rioja A lo mejor Hace menos frío Menos extremos Pero Si son unas temperaturas Más frescas Incluso en tiempos De vendimia Pues ya sobre septiembre Empieza a llover Y hay años Por eso hay tantas variaciones En las añadas Que a la uva Le cuesta trabajo madurar Entonces Con las características De la zona Hace que sean vinos Un poco más ácidos Más frescos en boca Que el anterior Bueno Bueno pues Este vino Se ha denominado Soleá Un poco porque La Soleá Que digamos Que es la que yo tengo Por lo menos Por lo que yo he leído Que es la madre Del cante Del cante flamenco Digamos que en Rioja Es de la primera denominación Que surgió Entonces pues bueno Sería la primera Luego pues la característica Del baile de la Soleá Es que bueno La bailaora Pues sale Va haciendo Unos movimientos De brazos Con la cadera Te va como incitando Como reclamándote Como si te quisiera capturar Y este es un vino Que tiene una muy buena evolución En copas Se sirve Tiene unos aromas Y poquito a poco Conforme se va dejando En la copa Van saliendo Estos aromas Eso es un vino No es potente Es elegante Es muy sutil Es fresco Como hemos dicho En boca Y digamos Que el vino Poco a poco En una comida Que estás comiendo Durante un tiempo Y digamos Que el vino Pues te va atrapando Te va enganchando Y eso Entonces pues Esa es un poquito La similitud Que hemos nosotros Encontrado Con este palo Muy bien Bueno Ahora a continuación Van a repartir Unos folletitos Tipo test Con cinco preguntas Correspondientes A lo que ha explicado Aquí el compañero Y el que no la acierte Mínimo tres Se queda a fregar Al suelo ¿Eh? Ay A fregar copa De lo que él ha explicado Vamos a hacer cinco preguntas El que no acierte Mínimo tres Es porque ha estado Salando Y ese se queda A fregar la copa Bueno Pues Voy a tener que hacerlo Esto un poquito más breve Me quiere nada Es una ojita Nada Es una cosita Pero Y una de las cosas Que tenía Era explicar El compás De la soleá ¿Eh? Pero veo que va a ser complicado Porque ahora mismo Tocadas palmas Como que no Como que no Entonces Voy a Abreviar un poquito El origen Vale De la palabra Soleá Hay distintas teorías Pero nos vamos a centrar En la más acertada La que parece ser Que es la más acertada Y parece que procede En La que es la etimología De la palabra Procede de un cante Que hacían los campesinos Cuando la recorrida Del trigo De la aceituna Que se llama Soleo ¿Eh? El soleo le llaman A extender el fruto Sobre el campo Y secarlo Pues De ese soleo ¿Vale? De sol Parece ser Que es de donde Proviene la etimología De la palabra Soleá De asolear De soleá Hasta que ya Al final se queda soleá Y el motivo De que muchas veces Se denomine en plural Que se haga soleáres Es Porque la soleá Es un cante Tan rico en matices Y variante Que hay veces Que se nombra en conjunto Entonces La más La soleá Más significativa La soleá Más significativa Por nombrar Algunas Más claves Es la soleá Apolá Estamos la Apolá Que la hizo Pepe De la Matrona Y Antonio Mairena Tenemos la soleá De Alcalá Por Joaquín De Paula La soleá De Cádiz Y Los Puertos La soleá De Entrera La soleá De Triana La de Jerez La soleá De Zurraque Y la soleá De Puebla Así que Seguidamente Haremos Una soleá Para que la escuchen Y vean A Adriana Cómo ejecuta Con esa maestría De baile Y dicen Que hay veces Que se asocian Los vinos A los sentimientos Entonces Es buena oportunidad Para ir probando El vino soleá A ver si Notáis Alguna chispita Vamos a grabar Como en este Flamenco Ahí por dentro Suena, suena la guitarra Suena Un poco Un poco Estagua Un poco Son 것을 La Un among Un Estanga Como och Estanga ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 El último es un vino de Extremadura. Lógicamente por eso no solo somos de Extremadura. Por eso lo hemos dejado para el final. Lo mejor siempre hay que dejarlo para el final. Se llama Buche. Y bueno, Buche es una palabra muy extremeña. Bueno, dice lo que la palabra indica. Pues dale un Buche, ¿no? Para los vinos de nosotros. Dale un trago. Entonces digamos que por eso es el nombre del vino. En este caso también es un 2013. Pero aquí en este vino hay una... Un poquito de silencio porque no vais a dejar fónico al hombre. No mal que hay un brazo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Este vino, entre los otros dos títulos, los dos eran títulos del país. En Rivera del Duero y Tempranillo en Rioja eran vinos de una sola variedad. En este caso tenemos dos variedades. La Garguna Guerra, Garnacha Tintorera y Tempranillo. Una mezcla con viniedo, del cual se sacan poquitas, sobre 10.000 botellas de este vino. Y tiene estas dos variedades. Va envejecido sobre 4 meses en barricas de roble francés. Y bueno, la característica se puede ver ya en el color. Es un vino con bastante intensidad de color. Muy oscuro. ¿Por qué? Porque ya la variedad Garnacha Tintorera es una variedad que ya el mosto, la propia pulpa de la uva es tinta. Si nosotros ponemos la uva y ponemos la piel, por dentro es tinta. Sin embargo, por ejemplo, la variedad Tempranillo y muchas otras variedades, el mosto, o sea, lo que es la pulpa y el mosto que sale de la uva es blanco. El color tinto lo sacamos al macerar ese mosto con la piel y lo sacamos el color de la piel. Aquí ya, solo al escribir el laugo, digamos, ya no sale tinto. Y eso hace que el vino tenga mucho más color. Es un vino de un color muy bonito, muy intenso. Luego, en la nariz, se da también un carácter frutal bastante importante. Nosotros, en todos los vinos nuestros, buscamos que sobre todo que predomine la fruta, el carácter varietal del vino. O sea, que las características de la propia variedad. Y luego, esas características, pues que vayan complementadas con la barrica. Que le da un toque especiado, que le da complejidad al vino y le da también la barrica lo que hace, que le da un vino capacidad de envejecimiento. Un vino que ha pasado por barrica, se puede guardar, según cada vino, dos, tres, cinco, diez. Un vino que no haya pasado por barrica, es un vino para consumirlo en año, año y medio, dos años, como mucho. Luego, a lo mejor lo pueden guardar, el vino no va a estar malo, pero no va a ir ganando. Por eso, los vinos se meten en barrica. Por esas dos razones. Primero, para darle esos sabores de vainilla, tostados, caramelos, los repartos. Que mucha gente, normalmente el que no tiene, dice, bueno, ¿y eso cómo es? Que le echáis chocolate, que le echáis café, no. No se le echa nada. Vienen, todos esos aromas vienen, son de la barrica. Donde se mete este vino, que está tostada por dentro, está quemada, para deformarla, y eso le da el carácter especial a los vinos. Las barricas que tienen, tostados más ligeros, le dan un poco sabores más golosos, más de vainilla, canela. Los que tienen un tostado medio, pues le dan un poco de café con leche, digamos, tofe, canela, a lo mejor también los ligeros. Y los que tienen un tostado fuerte, pues te dan todos los repartos, chocolate, incluso todo esto con carbón. Todo ese tipo de, un poco de, de aromas que te vienen de, de la madera que está muy tostada. Que es un poco como podría pasar incluso del café, con el café de tuerte natural, que lleva mezcla y del que esto me falta. Pues bueno, aquí salen todos esos aromas y luego en la fase gustativa. Vemos que es un vino que tiene volumen, quizás más volumen que los dos anteriores, pero luego es muy goloso. Te quedan un final, un goloso. Tenemos aquí, de la fide, lo que está aquí en el Rioja. Y es un vino, la verdad que, que está gustando mucho. Bueno, los cuatro vinos. Pero es un vino que está sorprendiendo. Es lógicamente de una zona que es menos conocida. Tengo que acabar un poquito con el tema del Riojiti. Y hay que un poco, yo creo que, pedir los vinos por la calidad que tiene. Y bueno, para, para terminar, pues decirles, que, bueno, los vinos nuestros solo se venden en tiendas especializadas y restaurantes. Porque mucha gente no lo pregunta y dice, oye, que es que los estoy buscando por ahí y que no los encuentro en ningún lado. Y digo, no, no los vas a encontrar. Ni en Carrefour, ni en el Gordo Inglés, ni en ninguna. En las tiendas especializadas y restaurantes. Son vinos un poco más exclusivos. Y aquí, pues en San Fernando y para la provincia de Cádiz, pues vino un populus. Esos son los que llevan la representación de los vinos nuestros. Juan, que está aquí. Y darle la gracia que nos está echando una mano, ayudándonos. Vamos a decir los vinos aquí en Cádiz. Y bueno, pues todo el que quiera lo puede encontrar allí en su tienda. Incluso, pues hay unos, unas cajas, unos estuches para meter los cuatro palos. Para que en una caja te puedas llevar un Rueda, un Rioja, un Rivera del Duero y uno de Extremadura. Y bueno, este vino se le ha denominado alegría, porque lógicamente lo quedamos para el final. Y la alegría somos nosotros, en Extremadura. Nosotros somos más alegres que los de Rioja y de Rivera del Duero. Por eso, para José Cádiz de Cádiz. Y bueno, mucha gente del Trenadura de Venezuela del Cádiz. Incluso yo. Y bueno, y es un... Al igual que la alegría que se podría poner al final, porque es un baile, un palo alegre, folclórico. Pero también de fiesta y todo eso, pues por eso se coloca en la cata el último lugar para cerrarlo y que nos veamos todos alegres y contentos. Y nada más. Decirle por último que el objetivo nuestro, como dije al principio, de las catas no es solo probar los vinos. Porque aquí, por ejemplo, me gusta tomar los vinos en compañía. Es una bebida que se toma siempre acompañada. Y, lógicamente, lo que te queda al final es un recuerdo. Estando con una buena compañía, todo es mucho más agradable y al final es el recuerdo que te lleva. Bueno, en estos momentos tan difíciles que tenemos, que ya parece que estamos saliendo. Bueno, con una botella de vino compartida con algún amigo, es algo muy importante. Y en este caso de tiro que, bueno, en la compañía de ustedes ha sido la mejor compañía que hemos podido tener para esta noche. Muchas gracias. 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 Bueno, ahora en un segundito vamos a... A ver que han tenido un detalle de guardarnos a los tres que estamos aquí cantando. Platícamos a todos. Es que es que Antonio es para comérselo hoy. ¡Qué detalles tenía ahí el tío! ¡Están todos! ¡Un aplauso a los futuros ahí! 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 ¡Un aplauso a los futuros! ¡Un aplauso a los futuros! ¡Un aplauso a los futuros ahí! ¡Aplausos! ¡Un aplauso a los futuros! ¡Un aplauso a los futuros ahí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.